hola amigos y bienvenidos a tiempo acá todo esto es cuando aquí ya con el conquer reptiles remastered estamos en la decimotercera misión de la campaña los aliados como hemos estado en una ruta así que vamos para allá land com 16cg alto secreto para comandante campo 9 enhorabuena la captura de los centros tecnológicos nos ha revelado la ubicación de un centro de armas subterráneo coloca cargas explosivas en todos los generadores las explosiones resultantes deberían destruir la instalación sal antes de que usen gas nervioso fin de la transmisión bueno pues vamos para allá bueno antes de nada os recomiendo que pongáis de velocidad rápida porque su temporizador corre muy deprisa y es muy difícil esta misión vale una vez cambiado la velocidad entonces yo sí que es que muertos las unidades de arriba no os pida podéis adelantarlo porque al final cada uno va a estar pero coges estos vehículos al pasar por aquí abajo los atropellarían y los harían papilla ese además es más fácil de maniobrar mucho más fácil mucho más fácil mucho más fácil comisión acoged 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 comanda 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 aquí se queda La torre está ahí arriba Ahí está aquí pegados Veo por aquí porque vienen perros Vale, y aquí Todos tenemos esto Es así es chupadísimo Esta visión Queda otro que creo Affirmative Very well Of course Medic reporting Yes sir Affirmative Reporting Yes sir Moving out Yes sir Ready and waiting Yes sir Affirmative 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 Bueno, entre tantos, vamos con estos. No, seguimos con estos. Pásate aquí, que aquí no hay nada interesante. Por aquí, por aquí da la sala central. Sí, afirmative, 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 afirmative. Aquí arriba no se nos ha perdido nada. Afirmative, afirmative, afirmative. Agregado. Acordado. Muy bien, afirmative. Muy bien, muy bien, bien bien, bien bien. Claro que. Medico, afirmative, afirmative. Afirmative. Sí, afirmative. Pronto y esperando. Medico, afirmative. Afirmative, afirmative. 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 Ah, mierda. Sí, sí, afirmative. Sí, sí. Since I'll be bisa, those of the course units ofAAD, Sí. Affirmative. Muy bien, afirmative. Muy bien, at once. Afghani, afirmative. Ingeniaria, afirmative. Sí, sí. Afirmative. Afirmative. інru-afirmative. Yes, sí. Alero,씩 gongar a terminatar en la unit measura человека genit responded. Actionher Jedga puede consumar con командilo de Uniex gala, L am a caardı y os hegas Drake pueda acelerar Adeles a continuar. Bueno... Affirmative. yes, sir. Informative. Affirmative. Afermative. Affirmative. No perdes mucho el tiempo, me tratáis de ser. Si te desactivas esto y esto. Será que no se nos ha perdido nada. Ahora tenemos que estar por aquí, porque vamos a tener que bajar más tarde. Aquí está completa. Aquí es la sala de control, ¿vale? Y aquí hay dos más. De momento ya hemos activado uno. Dos. Y ahora vamos a por el tercero. No. Affirmative. Ok, vamos a ver el tercero. Medic, reporte. Yes, sir. Commander. Reporting, affirmative. Yes, sir. Affirmative. Mission, 7. At once. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Of course. Affirmative. Very well. Unit lost. Medic reporting. Very well. Affirmative. Unit lost. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Estos están patrullando. En los refuerzos. En los refuerzos. Affirmative. Ready and waiting. Very well. Medic reporting. Ya tenemos tres. Vale, una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! Bueno, queda que aquí hay otro mes, como puedes ver, no puedes fiar eso. Queda una, dos, y aquí tres y cuatro abajo. Vale, aquí yo tengo más ming a la cosa, ¿vale? Misión saved, comando, sí, 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 afirmativo, 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 afirmativo. Ah, sí, afirmativo, 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 afirmativo. Vale, 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 vale. Mission saved Affirmative 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 Yes Sir Very well Affirmative Agreed Affirmative Very well Agreed Very well Affirmative Yes Engineering Morning Muy bien. Decisionering. Affirmative. Yes, sir. Decisionering. Reporting. Affirmative. Affirmative. Of course. Agreed. Very well. Affirmative. Affirmative. Very well. At once. Decisionering. Affirmative. Decisionering. Affirmative. Affirmative. Oh, ró. Decisionering. Affirmative. Engineering. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. 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 The waiting order. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. The waiting order. Affirmative. Very well. Affirmative. Very well. Explosive charge placed. Very well. Affirmative. Agree. Y eso quedan dos. Creo. Dos o tres. ¿Por qué hay otra ingeniería ahí explorando? Ah, esto es jodido así. Sí, es jodido. Sí, señor. Afirmativo. Claro. Muy bien. Afirmativo. Enginiería, afirmativo. Enginiería, afirmativo. ¡Garland, sí, señor! Enginiería, afirmativo. A ver, todavía no he petado eso. No sé dónde se peta. Aquí. Pues ya está. Básicamente tenemos que ir aquí, despejamos esto y la misión se acaba. Como ya os he dicho, la clave sobre todo es poner velocidad rápida. O sea, no lo pongáis ultra rápida ni de eso, porque esta misión no os la paséis ni de coña. Aquí, al temporizar baja a una velocidad razonable y, bueno, cargarse a salidos es más fácil. Vale, se acabó. Bueno, amigos, como he visto, esta me atrevo a decir que es la misión más difícil del juego, o al menos de la campaña de los aliados. Y bueno, y la clave se está disponida en velocidad rápida, ¿vale? O sea, no tienes ultra rápida. Con eso, el temporizador baja más despacio y es más fácil encargaros los enemigos sin que os sorprendan. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente que será la última visión de la campaña de los aliados. ¡Hasta luego!